¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es Estela, para los que no me conozcáis, y aquí en este canal hacemos decoración, hablamos de decoración y vivimos la decoración con los decoblocks. Hoy, en el vídeo de hoy, vamos a hablar del japandi. A lo mejor habéis oído hablar, a lo mejor no. Por eso está este vídeo, para explicaros de una manera muy sencilla qué es este estilo nuevo que vamos a oír hablar porque es una de las tendencias del 2020. Muy pronto en el canal os voy a hacer un vídeo de las tendencias del 2020 para que ya entremos preparados, y como una de ellas era este concepto que puede resultar nuevo para muchos, incluida yo, he decidido pues eso, explicarlo de una manera muy sencilla, muy clara, para que todos lo conozcamos y sepamos reconocerlo fácilmente. El japandi es mezclar la estética japonesa con el diseño escandinavo. Hacen ahí una fusión, los dos estilos, y crean el japandi. Es un estilo que transmite mucha calma, mucha armonía, mucha paz. Os voy a estar dejando fotos aquí a mi lado, para que con las fotos vayáis entendiendo el concepto, pero veréis la calma que transmite todas las estancias decoradas con este estilo. Es un estilo que utiliza materiales muy respetuosos con la naturaleza y siempre utiliza materiales naturales, como el bambú, la cerámica, el algodón, el lino, el corcho, la piedra, todo elementos naturales. En los muebles utilizan maderas claras, muy propio del estilo japonés. No hay una regla como fija para los colores. En principio, el abanico es amplio, pero veréis que son siempre colores como muy tranquilos, muy suaves, para transmitir esta calma, esta integración con la naturaleza y este respeto con ella. Sigue la teoría del menos es más. Por eso veréis que utilizan muy pocos elementos decorativos. No veréis ningún espacio recargado en ningún momento y los elementos que utilizan siempre son artesanales, como cerámica sobre todo y elementos hechos a mano. Un elemento decorativo que suele estar muy presente son las plantas y suelen utilizar plantas altas y así como muy delgaditas. Nada así como muy frondoso, ¿no? Lo estaréis viendo en las fotos y entendiendo un poquito el concepto. Es fácil ver un jarrón y una ramita, por ejemplo, o plantas con tierra, pero eso suelen ser plantas de interior altas y elegantes. Después estaréis viendo también en las imágenes que los muebles se suelen utilizar bajitos. También una característica bastante del estilo japonés. Muebles muy bajos, a ras de suelo, sofás sin patas, ¿vale? Muebles de televisión bajitos, nada que se sube por las paredes, paredes así muy despejadas. Y bueno, es eso lo que os he dicho al principio. Es un estilo muy calmado, transmite mucha paz, muy limpio todo, ¿no? Y es, me parece muy chulo, muy atractivo, una fusión muy bonita que no tengo duda de que os gustará. Luego otra cosa es que encaje en vuestra casa, que lo queráis aplicar o no. Pero esto es el Japandi. Cuando lo escuchéis, porque lo escucharéis, repito, es una de las tendencias del 2020, ya tendréis claro cuál es su concepto, sus elementos básicos y su idea. Entonces, nada, que nos coja un poquito más preparados este 2020. Ya os recuerdo que haré un vídeo nombrando las tendencias básicas que van a venir en este año nuevo. Y nada, dejaré el vídeo aquí, hoy un vídeo breve, claro y nada. Nos vemos en el próximo. Un beso. ¡Chao!